Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de split de Tesla. Bueno, entonces, efectivamente, el día de hoy se realizó, bueno, ayer, se realizó el split de Tesla de 3 a 1. Efectivamente, vemos un Tesla en el premercado, en el premarque de 303 dólares. Si tú tenías una acción de Tesla, pues esa acción se multiplicó por 3 y la acción, bueno, a callo de precio. Entonces, súper interesante, este, mientras se cuadra todo, dice que yo tengo un montón de ganancias por el split, pero bueno, eso se termina cuadrando los números, las ganancias, todo, todo eso se demora como un día a encuadrarse. Me quito todo el análisis técnico que tenía aquí en Tesla, pero ya está. Y vamos a analizar muy rápidamente, pero antes de seguir, quiero que entiendas la analogía de compras de rumor, vende la noticia. Por ejemplo, cuando tú quieres salir con una persona, tú estás súper emocionado, te estás teniendo, digamos, expectativas de cómo, qué van a hacer y cómo te vas a sentir, esa persona cómo se va a sentir y estás imaginando todo el escenario. Y lo que pasa aquí es que tú estás, de cierta manera, digamos, que estás emocionado, ¿no? Y lo que pasa ahí es que, pues, estás con las expectativas en alto y estás, pues, pensando en ese hecho que va a pasar en un futuro. Ya cuando se genera el hecho, ya estás en el momento, digamos, que ya no están tantas expectativas, ya está de pronto más calmado, ¿no? En algunos casos. Y lo que pasa es lo siguiente. Digámoslo así, ya no estamos tan pensando en el futuro y tan a la expectativa. Cuando es un split, se genera lo mismo. Estamos esperando el split desde hace varias semanas, estamos viendo a ver si sube la acción, estamos emocionados, bla, bla, bla. Y cuando ya se genera el split, ya se acaba la noticia. Y, bueno, efectivamente, en las últimas ocasiones, bueno, en la última ocasión que Tesla hizo un split, subió fuertemente previamente el split. Porque había mucha expectativa. Por esa razón, la gente dice, compren el rumor cuando se piensa que, o cuando ya se prevé que va a ser el split. Y vende en la noticia, vende en el split. Dado que ya se generan las noticias, ya se terminó el catalizador positivo, ya estamos en el momento y ya no hay expectativa positiva. Bueno, en este caso, pues la acción de Tesla osciló, no es que haya subido, subió y bajó, subió y bajó. Pero el punto es que, en lo que yo entiendo, recuerda que es una recomendación de inversión. Cuando ya se genera la noticia, ya se enfría como esa expectativa. Y para mí puede durar uno o dos días para que se enfríe y después tal vez corrija un poco. Más aún. ¿Quién sabe? Es lo que yo creo, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito de Tesla, técnicamente. Aquí lo tenemos. El punto más importante para mí es el siguiente. Este es el RCI, gráfico diario de Tesla. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Me llamó mucho la atención esta tendencia alcista que llevaba semanas atrás, respetando. Rompe la tendencia bajista que tenían anteriormente, desde atrás. El RCI desde acá. Y lo que pasa es que recientemente rompe esa tendencia alcista en el RCI, lo que permite pensar de que tal vez tenga un retroceso en el RCI, es decir, en la acción. Entonces, eso es lo primero que se quiere resaltar. También tenemos el MACD que comienza a tener la oscilación negativa. Estos varitas rojas significa que comienza a oscilar negativamente, es decir, que puede terminar cayendo un poco más de precio. Entonces, el RCI y el MACD no presentan tan buenas señales. Adicionalmente, pues, tenemos el techo de los 950 dólares, aproximadamente 941 dólares, que Tesla ha intentado superar en dos ocasiones en las últimas semanas y no lo ha logrado. Y, pues, aquí ya tenemos un Tesla intentando rotar sobre los niveles de los 853 dólares. Recordemos que esto no está actualizado, este TradingView no está actualizado, los 853 dólares, los 944 dólares ya van a cambiar, porque TradingView no ha actualizado esta cuestión. Pero, en fin, quiero que aquí sepas que hay un techo. Espérate a ver si lo podemos marcar acá. Entendamos que aquí tenemos un techo fuerte. Ahora son los 315 dólares. Aquí hay un techo bien fuerte. ¡Pum! Y acá, a mi criterio, hay un suelo. Aproximadamente por acá. ¡Pum! Ehm, perfecto. También tenemos una tendencia alcista que se rompió hace unos días atrás. Vamos a dibujarla rápidamente. Ehm, bueno, de hecho, de hecho, no hace falta. Aquí ya tenemos esta tendencia que la va respetando. Y también, pues, es alcista, ¿no? Ehm, recientemente rompió la tendencia bajista que llevaba acá. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Estamos en el catalizador positivo. Ya se generó. Vamos a ver cómo se comporta. En mi criterio, pues, puede que retroceda. Puede que suba un poco este día, mañana. Pero, pues, en mi opinión, tal vez busquemos los 284 dólares en los próximos días. En mi opinión. Porque ya se acabó el catalizador positivo. Después de este otro catalizador, que es el split de Tesla, no tengo muy claro cuál va a ser el siguiente o cuál es el siguiente. De pronto, este evento que es EA Day, como un día de la tecnología. No me acuerdo muy bien. Pero, pues, está un poquito lejos. No recuerdo muy bien la fecha, la verdad. Pero no soy consciente de un posible catalizador cercano positivo para Tesla en estos momentos. Entonces, pues, intento no... Yo, en lo personal, no intento... Ya en este punto, como no tenía tan clara la vaina, no intento como... No compré Tesla para invertir a corto plazo y venderla en el split. Aunque hubiera sido una buena idea. Conozco a alguien que lo hizo del Grupo de la Membresía, con Greco García, para invertir a corto plazo. Si estás interesado, pregúntame en los comentarios sobre ese entrenamiento de inversión a corto plazo. Pero el punto es que no sabría si venderla de una vez, si hubiera comprado o qué hago. Prácticamente, este es el análisis. Techo, 314, 315 dólares. Suelo, 284 dólares. Tendencia, microtendencia alcista. Vamos a ver si la respeta. Se finaliza el catalizador positivo. Próximos catalizadores positivos cercanos. No soy consciente de ellos. Y, bueno, vamos a ver si se generan oportunidades para comprar. No me gustó ver el RCI. El retomo. El RCI que esté, pues, rompiendo tendencia alcista. Aquí lo tenemos. Y el MACD con una tendencia, bueno, con una oscilación negativa, barritas rojas. Me llamó la atención. Vamos a ver si, pues, hay oportunidad en los próximos días de ver precios más bajos. Para tal vez adquirir más acciones de Tenda. Porque recuerda, no sabemos si van a dar mejores precios. Y tal vez, si tienes cartuchos, los querrás usar. Pero bien, no emplearlos como una matralla de abrasión. Emplearlos como estilo de batalla sniper. Eso es. Prácticamente lo que te quería hablar el día de hoy. Para cerrar, hay una noticia no, 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 no. Muy interesante. California esperaba prohibir las ventas de automóviles nuevos a gasolina para el 2035. ¿Recuerdas que en el anterior video que tratamos este tema hablamos de que Europa va a hacer lo mismo que para el 2035 también? California también va a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que se van a prohibir la venta de carros nuevos de combustión interna. Es decir, de gasolina para el 2035. Es decir, estamos hablando de que tal vez si tú te compras un Ferrari para el 2034, lo puedas revender para el 2035. Muchísimo más caro en California. Porque para ese entonces va a ser ilegal comprar un nuevo Ferrari con combustión interna. Van a ser objetos de museo. Van a ser objetos de colección. Coleccionables, güey. Va a ser muy interesante ese mercado como se desarrolla. Porque efectivamente muchas personas van a estar pensando respecto a eso. Y también Ferrari, Porsche, Bentley, Rolls-Royce. Rolls-Royce prácticamente me llama mucho la atención. Pero pues para que veamos eso falta más de una década. California ahí le declara fin a los vehículos de combustión interna para el 2035. Y otro paso más para la supremacía de Tesla en el estado californiano. Recuerda, si te gustó este video ya sabes qué hacer. Gracias por todas las vistas, los likes y los comentarios. Y clica en la descripción de este video si quieres comenzar a invertir en bolsa. Únete a nuestro grupal de Telegram. Si quieres comenzar a invertir a corto plazo, a largo plazo. Tenemos entrenamientos al respecto. Escríbeme en los comentarios abajo para darte más información. Que tengas un excelente día. Y nos vemos a la próxima. Chao, brother.